Música Bueno, ahora estamos aquí en Puerto Rico Segunda vez que venimos a Puerto Rico con Mini El año pasado venimos al Baseman de la ciudad de Ponce ¿Cómo estás Camino Alfaro aquí de autoproyecto? Estoy muy bien, les voy a admitir algo que, por ejemplo, por ese evento A mí no me invitaron porque son de invitación a escritores muy reconocidos como tú, Javi Entonces, por ejemplo, para ese evento a mí no me invitaron Son de por eso que vengo aquí colado para este evento ahora nuevo del Mini Eso quiere decir que yo bajé o tú subí Pero vamos a hablar sobre este carro El nuevo Mini 2015 que presentaron primera vez allá en Los Ángeles el año pasado en el Autoshow Y la gran novedad de muchas que tiene Pero la principal, digamos, es que ahora el Cooper, el normal Viene con un motor de 3 cilindros 1.5 5 litros Y en realidad cuando uno escucha por primera vez 3 cilindros 1.5 litros y dice, wow, ese carro no se va a mover El secreto es que lleva un motor de twin-square turbo El mismo sistema turbo que tiene 2, es como si fuera En realidad, doble tu cuerpo cargado, pero en verdad es uno Impresionante porque este carro manejándolo por aquí En las calles de las afueras de San Juan Sientes una cantidad de torque Que el carro te jala hasta en las revoluciones más bajas Que no es algo muy común en un motor tan pequeño Y bueno, entonces además decía Esa es la gran novedad en cuanto al motor Más pequeño, la entrada, el base model del nuevo Mini Pero el Cooper S que vamos a manejar por la tarde Ese si tiene el motor de 4 cilindros Que tiene 189 caballos de fuerza Si con este, ese go-kart handling Que es tan tradicional en los Mini Es espectacular Vamos a ver como es con el Cooper S Que va a ser todavía mucho mejor Algo increíble este carro Con el diseño Ahora, por la parte de afuera todavía se ve que es un Mini Cooper No ha cambiado mucho el diseño Son las que se ve un poquito Unas mejoras muy pocas Pero en la parte del interior Aunque el interior tiene su diseño básico Igual que el Mini, el modelo Preview Pero en la parte de adentro tiene muchas mejoras Por ejemplo, el tablero este claro Si se prenden, todavía tiene los botones que ahí me encantan En la parte del avión Mejoras muy pequeñas Pero se notan mucho Se han tenido tanto por fuera como por dentro El estilo clásico de muchas cosas de Mini Pero aplicando nuevas tecnologías Y sobre todo aquí en el interior El panel de instrumentos Los controles del aire acondicionado La navegación El equipo de audio Todas estas cosas El uso de estas luces LED Alrededor de este panel central Aquí es realmente ingenioso Así que bueno, vamos a seguir manejando aquí en Puerto Rico Calles estrechas Sub y baja Parece una pequeña montaña rusa Perfecto para este nuevo Mini Tres cilindros 1.5 litros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.